Ya termino la cuaresma Por los negocios brindamos Playboy soy entre la clica Poco a poco ya avanzando Para elegir mis respetos Hoy fue el que me echó la mano Hoy tengo limpio el camino El biste se está dejando Soy un hombre inteligente Al negocio, a los tratos Soy un rato y muy astuto La escuadra traigo a mi lado A San Judas me encomiendo Para andar más relajado Me muevo por todos lados El asunto está en Chicago Para randear en Las Vegas En una suite del Belayo En un Corvette se pasea Siempre bien acompañado A bien bandado y bien Louis Al estilo michoacano Un coste en tiempos es cierto Eso yo no lo he olvidado Hoy soy parte de un equipo Soy el eje registrado Playboy soy entre la clica Poco a poco ya avanzando Para el hombre mis respetos Hoy fue el que me echó la mano Hoy tengo limpio el camino El business se está dejando El business se está dejando Tiene que limpio el camino El business se está dejando Para la clica Cuatro El business se está dejando En un equipo La clica De leader Ito Tu Y Tu Tiene que limpio Que Si Se El Europe Gracias por ver el video.